¿Qué significa dejar de lado todo eso? Afortunadamente podemos cerrar en casa que como dices, a lo mejor en los últimos partidos nos ha costado pero es normal que los equipos vengan a CEU y te compliquen. Afortunadamente se está dando lo que otros torneos no, que en CEU nos hicimos fuertes y solamente perdimos un partido. Pero no debemos de perder la mira puesta en el objetivo principal y eso se va a lograr con trabajo día con día y partido tras partido hacerlo bien, no bajar los brazos y creo que el equipo está unido para salir adelante en situaciones complicadas. Puede ser que sí, pero también me hacían esa pregunta el domingo después del partido. Por números puede ser que sí, pero sabemos que falta mucho, que se consiguió un objetivo importante que era calificar, después otro que era meterte a la Copa Libertadores y después otro y de a poco a poco hemos ido consiguiendo los objetivos. Y sí, como dije, por números, por estadísticas a lo mejor sí, pero no nos gusta alardear acerca de eso, nos gusta más el perfil bajo y sabemos que tenemos que mostrar en la liguilla el porqué hicimos un buen torneo. No, me parece que los dos equipos van a salir con otra mentalidad, ya de terminar de prepararse bien para la parte final. Son partidos diferentes, son bonitos estar ahí adentro porque el minuto a minuto lo vas disfrutando y bueno, siempre existe ese nervio, esas ganas de querer ganarlo sí o sí, entonces me parece que los dos equipos van a salir con la disposición de hacer un buen partido y sacar los tres puntos. Es que es muy relativo, en estadística se puede decir que sí, pero también sabemos que son partidos que no importa cómo llegues, son diferentes y puede ganar el que sea. Hay que jugarlos a muerte y bueno, haciendo un buen partido, haciendo lo que nos pide Memo y basándonos en nuestra filosofía, creo que podemos ganarlo. No nos alarma ni nos quita el sueño que no se hable de nosotros o que sí se hable de nosotros, no es lo que queremos, lo que queríamos al principio era calificar, haciendo un buen torneo, o sea, ya se hizo ese buen torneo, hay que cerrar todavía un partido complicado e importante y después dar todo para quedar campeón, pero si se habla no nos incomoda, es decir, estamos bien, estamos tranquilos, trabajando siempre y ahora que las cosas van bien no hay por qué cambiar. Sería bueno que otra vez estuviéramos ahí varios, pero bueno, también hay jugadores muy capaces en otros equipos, hay gente de Europa, entonces siempre es complicado, hay mucha competencia, pero bueno, hay que seguir, si seguimos por este camino seguramente va a haber más gente Pumas en la selección.